Hola que tal enrolados y un holadita sexy Que me provocan orgasmos musculares Espero que estén muy bien porque yo estoy Mejor que nunca El día de hoy toca una sección que les gusta mucho Una sección que les encanta porque decimos Las verdades de todas Todas las celebridades de internet Ya sea deportistas, actores, fitness Lo que sea El día de hoy vamos a hablar de un guapo, un guapísimo Un sabroso Y si le gusta a muchas mujeres Pero también es odiado por muchos hombres También algunas mujeres El día de hoy vamos a hablar de Justino Barrera Mejor conocido como Justin Bieber Si lo pronuncié bien wey En esta sección Antes y después De los Esteroides Aquí vamos a analizar si el ha usado en algún momento Este tipo de sustancias Pro-bo-bi-ida Recuerda que no todos los que metemos en esta sección Se han pinchado no Tenemos el caso de otros actores Que no han usado esteroides Pero en la sección se llama si no y sus Porque luego nos dicen No mames a huevos se van a meter No wey no Entonces vamos a comenzar Vamos a comenzar cuando Justin Bieber era morrito ¿No? Aquí en México morro, morrito es como niño, pequeño ¿No? Chiquillo Chiquillo Jacarandoso ¿No? El día de hoy vamos a analizarlo desde que era un pequeño Podemos ver que Justin Bieber 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 sabrosón Era ectomorfo puro Es esto Que tenía cualidades muy delgadas Esto significa Le cuesta mucho trabajo ganar masa muscular Este tipo de personas Hacen ejercicio durante mucho tiempo Y no ganan grasa ¿No? Entonces pueden ganar músculo magro Si Si van a estar definidos Pueden ganar algo de grasa En el abdomen Pero va a ser muy poco siempre Y estos si están exagerando Comiendo 20 pizzas al día ¿No? No mames Lo estamos viendo en el año del 2008 Un año muy sensacional Porque Justin Bieber comenzaba a subir videos a la red Todavía no era tan famoso como en este momento Pero ya empezaba a hacer sus peninos En YouTube ¿No? Se le veía con un cuerpo atlético Pequeño Se veía todavía muy infantil Y se veía con unas extremidades bastante largas Pero sin mucha tonificación En el año del 2009 Justin Bieber fue contratado por una disquera En este momento comienza Su carrera artística Lo vimos subir al estrellato En una forma de chiquillo ¿No? De esos niños que tienen carita tierna Carita de ángel ¿No? Que les encantaba a las niñas Tenía un cuerpo bastante infantil Como ya lo dije Era un ectomorfo puro Conforme iba pasando el tiempo En el año del 2010 Justin Bieber empezaba a mostrar rasgos De que iba creciendo en su edad Tanto como en su música Así que su cuerpo también iba Tornándose un poquito más de De joven Pero sin dejar a lado Su cualidad de ectomorfo Tenemos fotos donde Justin Bieber Está mostrando sus brazos ¿No? Donde está mostrando sus Sus musculirris Su conejito Como le podríamos decir aquí ¿No? Su conejito Se ve que Justin Bieber Empezaba como a hacer algo Tal vez flexiones en su casa O algún ejercicio que sea Algo muy 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 tranquilo Pero comenzaba a desarrollar Esos músculos de niño Que empezaban a volver a locas A todas sus fans Aunque fueran muy pequeños ¿No? En 2011 vemos a Justin Bieber Como ya un poquito Más Con peinados Más alocados ¿No? Más Más Cools Y sus brazos siguen siendo De un alfeñique ¿No? De un enclenque Como en Bob Esponja Pero en 2012 Se ve que Justin Bieber Embarneció Esto se debe A que todos los hombres Pasamos por algo Que se llama Ciclo Ciclo de la testosterona En donde comenzamos A producir esta hormona Que es la encargada De expandir Todos los rasgos masculinos Como son La voz Como es El vello facial El vello público ¿No? Ahí en tus partecillas Picarescas También es el encargado De que salga acné En la mayoría de hombres De que nosotros Estemos muy potentes Sexualmente Hablando de esa edad Y que también Empecemos a ganar Masa muscular En el gimnasio En el 2012 Justin Bieber Ya se le veía Como la pinta De más macho ¿No? Como que quería Dar esta impresión De que se estaba Transformando En todo un hombre Y empezaba a tatuarse Empezaba a cambiar Su imagen Empezaba a hacer ejercicio Y ya se le empezaban A notar Boleados los hombros Un poquito Ya tenía De masa muscular Todavía Algo bastante Leve ¿No? Tranquilo Pero ya se comenzaba A ver su trabajo En el gimnasio Para un joven De su edad Entre el año Del 2013 Y 2014 Justin Bieber Bieber Se le veía Ya un cuerpo Más tonificado Ya un cuerpo De gimnasio Un cuerpo Que denotaba Unos pectorales Ya más amplios ¿No? Unos hombros Que ya tenían forma Y unos bíceps Bastante Bastante buenos Si nosotros Notamos La grasa Del abdomen De Justin Bieber Es casi nula ¿Qué quiere decir esto? Que había ganado Masa magra Masa muscular Sin grasa Masa muscular Pura De esa que cuesta Mucho Y se valora Los cambios Aquí Justin Bieber Ya debe haber ganado Muchos kilos Magros Aproximadamente Unos 6 7 kilos Magros Y esto lo logró En aproximadamente Un año y medio ¿Es posible Ganar aproximadamente 7 kilos Magros En un año y medio? Si ¿Por qué? Porque cuando uno inicia En el gimnasio Es la época En donde tu cuerpo Puede ganar Mas masa muscular Los primeros dos años En el gimnasio Es donde más Puedes aprovecharlo Después el cuerpo Va ganando Masa muscular Pero cada vez Más lento Más 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 Lento Entonces Justin Bieber Pudo haber ganado Esa masa muscular Todavía naturalmente Hasta este momento Justin Bieber Sigue siendo natural Aproximadamente Pasó otro año y medio Para esta fotografía Si ustedes notan Esta foto Aunque es editada En photoshop Obviamente Se muestra Que Justin Bieber Si ya tiene Un poco más De masa muscular Podemos ver Esa espalda Que ya está Sobresaliendo Del torso Esos pechos Que ya se ven Tonificados Y tajados De la parte De en medio Recuerda que Para que tus pechos Obtengan la línea De en medio Hay que tener Una masa muscular En el pecho Desde la parte De arriba Hasta la parte De abajo Para que haya Esa profundidad Entonces quiere decir Que Justin Bieber Ya tiene Masa muscular En esa parte Desarrollada Si le ven los hombros También ya empiezan A ganar Ese aspecto Boleado Que divide Sobre el trice Que es una Cualidad Muy buena Cuando ya Estás teniendo Un desarrollo Grande del gimnasio Y como lo viste En el abdomen De Justin Bieber Si sigue teniendo Una apariencia Una apariencia Muy Muy baja En su nivel De adiposidad ¿No? Su nivel graso Sigue estando Entre un 8% Por ser un ectomorfo Por eso sigue Viendose tan delgado Pero si sigue Con ese porcentaje De grasa En el abdomen Y sigue ganando Masa muscular En además Parte del cuerpo Es porque Si ha ganado Masa magra No ha ganado Una masa magra Increíble De esa masa muscular Imposible De alcanzar Naturalmente Hasta este momento Su cuerpo Sigue siendo Alcanzable Sin un pedo Alguno Sin problemas Si no eres de México Para que tu consigas Un cuerpo Como el de Justin Hasta esta fotografía En 2015 Lo vemos Que empieza a perder Un poco De masa muscular Porque tal vez En este momento Ya no le era tan fácil Por los tiempos No sabemos Si ya no era su prioridad Hacer ejercicio Por lo que comienza A perder masa muscular Y lo podemos ver Muy bien En sus aspectos De sus brazos Si tu lo notas Se ve sumamente Delgado otra vez La masa muscular Que le habíamos visto En los brazos Se ve que ya Esta un poco Mermada Esta bajando Y poco a poco Vuelve a la normalidad Porque tu sabes Que si haces ejercicio Por mas tiempo Que le dediques Si tu dejas de entrenar Va a bajar A huevo que va a bajar Si es natural Hayas consumido esteroides Su hormona Siempre va a desaparecer Lo que habías ganado Si dejas de entrenar En esta foto Es muy importante Analizar a Justin Bieber Ya que otra vez Esta sin playera Y podemos compararla Con la foto De un año y medio Antes En donde Ahora si ya se ve Con menos masa muscular En tanto en el pecho Como en los hombros El abdomen Sigue siendo su punto Donde sigue teniendo El mismo nivel de grasa No siempre esta entre 8 o 9 Pero Su masa muscular Si lo notan Ya no es la misma En este momento Estas viendo la comparación De esta foto Con la que mostramos antes Y se ve sumamente Baja la calidad De su masa muscular A estas fechas En 2016 Ya sube un poquito Su adiposidad En el abdomen Ya se le ve con mas grasa De esta grasa Que ya esta muy Pendejasa Porque ya esta obstruyendo Un poco Sus abdominales Que es lo que Le encanta mostrar Pero es normal Por la vida Que lleva Justin Bieber De tan rapida Tantos compromisos Tantos Cosas Esta cabrón Entonces Justin Aquí se ve que Si sigue haciendo ejercicio Para mantenerse Lo mas tonificado posible Pero ya no al nivel De que lo hizo Por ahi Del 2014 Donde se veia Que fue su mejor momento Con esto Que podemos concluir Del analisis De Justin Bieber En primera Que su cuerpo En sus mejores momentos Que son estas fotos Que estas viendo Es alcanzable Totalmente Para ti Que logres un cuerpo Como el lo tenia Y segundo Que su cuerpo Es Muy natural Porque nunca tuvo Un brinco grande Entre sus años De carrera Que lo viéramos Por ejemplo En el 2009 Con un cuerpo Y en el 2010 Impresionante No Siempre fue Ciclado Esto quiere decir Que fue Progresivo Esto quiere decir Que Justin Bieber No utilizó Un momento especifico Del tiempo Para meterse a algo Para que regresara Totalmente mamadísimo No Justin Bieber Con todo el dinero Que tiene Pudo haberse metido Fácilmente Hormona de crecimiento Que es cara Y es la que utilizan Más en los Los artistas Pero no creo Que lo haya hecho También para utilizar Hormona Hay que pegarle duro Al gimnasio No es como mágico Se ve que Justin Bieber Por el tiempo que tiene No puede explotar Este tipo de hormonas Por lo que no las uso Justin Bieber Para mi Es natural Otro que es natural Y que lo puedes superar Si te lo propones Déjame en los comentarios Quien quieres que sea El siguiente en esta sección De antes y después De los esteroides Quien quieres que analicemos Un futbolista Un cantante Un chico fitness No lo sé Déjalo Y lo tomaré muy en cuenta Si te gustó el video Regálanos un gigantesco Pulgar Erecto Comparte y también suscríbete Recuerda también activar La campanita de notificaciones Para que te lleguen todos Los videos No te pierdas ninguno Que estamos subiendo contenido Que te borgasme Al grucho Y también Todos los planes De nutrición Y entrenos Están en mi página web O en la cajita de descripción Pícale ahí Yo soy Rolas Corzo Y Rolas Corzo ¿Es amor del bueno? Claro que sí Chinga la madre Mi cabello alborotado Y yo Nos despedimos Bye